¡Hola que tal! Somos tus amigos del grupo ¡Renuente! Aquí estamos grabando en el Parral Night con nosotros a mi compa Chochis que anda cumpliendo años viejo ¡Saludad a su viejo! Vamos a descargar esta canción se llama ¡El alumno! ¡Dice! Culiacán del historio de los grandes tiempes que desarrolla este otro valiente es el rayo de amazo mini-li para toda su gente a la escuela y así yo no le quedo lejos sus clases para hacer mis consejos ¡Fue en el alumno! ¡Fue en el maestro! ¡Rápidamente se vio el progreso!